¿Qué nos lleva en este viernes a dialogar con una persona que tiene una historia de vida de la cual vamos a compartir en primera persona, pero que seguramente se va a transformar en un canto a la vida, en una decisión de seguir adelante a pesar de las cuestiones y los escollos que nos pueden pasar y que se pueden presentar. Estoy hablando de Pablo Giesenov. Pablo Giesenov tuvo un accidente y bueno, a partir de esa situación por la que atravesó, bueno, salió adelante y tiene un mensaje sin dudas que nos invita a la reflexión en un tiempo tan particular que uno va trazando en la vida y que se va presentando como problema desde la gran pequeñez hasta otros que por supuesto son muy importantes. Pablo a principios de 2015 sufrió un grave accidente de tránsito que le causó la amputación de sus dos piernas. Sin embargo, él salió adelante. Por eso nos gustaría que más que anticipar sobre esa situación que lo cuente él, como decimos en primera persona. ¿Cómo te va Pablo? Marcelo Muchi te saluda aquí en Estación 820. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Córdoba. Un abrazo fuerte desde acá para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿de qué parte de Córdoba? ¿De Capital o de otro sector? Ahora estoy en Córdoba Capital. Estoy viviendo en Córdoba Capital. Me vine a estudiar hace unos años. Me recibí de abogado acá en la ciudad de Córdoba Capital y seguí trabajando acá. Sigo trabajando acá diariamente en la profesión y soy funcionario también en el Tribunal de Cuentos de la provincia. Bueno, contanos qué pasó a principios de 2015 como para después naturalmente ir a lo que más nos va a interesar, que es esa recuperación que tuviste. Perfecto. Te cuento sintéticamente que el 22 de enero del año pasado, 2015, decido... mis padres están viviendo en Las Heras, provincia de Santa Cruz. Y el 24 era el cumpleaños de mi papá y decido viajar solo y darle una sorpresa a estos 2.000 kilómetros que separan Córdoba de las Heras para ir a visitarlo, a él, a mi mamá y bueno, compartir unos días con ellos. Somos muchos hermanos y por ahí cuesta la exclusividad, así que merecía la pena el viaje. A la altura de... entre Winifreda y Santa Rosa, provincia de La Pampa, Ruta Nacional 35, se larga a llover. Mi idea era parar en Santa Rosa, estaba a unos 20 kilómetros de la capital de La Pampa, y descansar y proseguir el viaje, pero 20 kilómetros antes la carpeta asáltica estaba inundada, la rueda del lado del acompañante iba permanentemente pisando agua y yo iba a unos 80, 90 kilómetros por hora, había poca visibilidad, y de repente me hace un aqua planning en el auto, empieza a dar trompos hasta que pega contra un guardarail de la mano contraria. Entra el guardarail por el lado del acompañante, atravieso todo el auto de lado a lado y me amputa las dos piernas un poco abajo de las rodillas. Estoy ahí hasta media hora consciente en el auto hasta que por fin llegan los bomberos, los médicos, la policía, que con un profesionalísimo que destaco siempre y agradezco de por vida, me pudieron rescatar de los fierros, perdí como 3 o 4 litros de sangre en el auto hasta que llegué al hospital de Santa Rosa, me intervinieron quirúrgicamente y bueno, al día siguiente me desperté con la primera imagen que veo, una sábana blanca que se cortaba a la altura de las rodillas y bueno, sabía que a partir de ahí tenía que empezar de nuevo, aprender a vivir con esta nueva realidad. Yo hasta ese momento jugaba al fútbol dos veces por semana con amigos en un torneo amateur, trabajaba en mi estudio jurídico todos los días hasta tarde, trabajaba en el tribunal de cuentas, salía a correr, que hacía mucha actividad física, entonces era mucho el cambio que veía por delante y una situación desconocida, gracias a Dios, nunca había pasado por nada parecido. Así que, bueno, cuando me di cuenta un mes después del accidente ya estaba de nuevo sentado en mi escritorio llamando a los clientes y bueno, tratando de mantener la cabeza ocupada y mantenerme activo, rehabilitándome, averiguando sobre prótesis, imaginándome ya de nuevo parado después de lo que había pasado. Bien. ¿Eras una persona previo al accidente, digamos, con este temple, este espíritu de salir adelante a pesar de todo? Yo creo que sí. En mi familia hemos pasado otro tipo de circunstancias que siempre nos obligaban a morder un poco el polvo y después de levantar la cabeza rápidamente para seguir. Somos seis hermanos y cuando yo tenía 19 años perdí una hermana de 18. Previo a eso había perdido una hermana cuando yo era chico y ella tenía 20 días de vida. y bueno, siempre, siempre con la vista puesta adelante y tratar de seguir por los que quedan y por nosotros mismos, ¿no? Tal cual. Me había pasado algo tan grave y sí me ayudó a forjar otro tipo de temple, quizás, la rehabilitación, donde yo veía otras realidades. Recién me mandó una foto de un amigo que estaba, yo estoy amputado de la rodilla, para que te dé una idea, 10 centímetros más abajo. Ajá. Y este chico está amputado a la altura de la cadera. Ajá. Las dos piernas. Ajá. Y me mandó una foto que está sentado, está apoyado con lo que queda de su cuerpo sobre la caja de una camioneta soldándola. Claro. Entonces, ver todas esas realidades, ver chicos que se rehabilitan 3, 4 horas todos los días desde hace 15 años, sabiendo que quizás no pueden volver a caminar, yo miraba para adentro mí y decía, yo de acá me voy caminando, y eso me daba fuerzas y me daba esas ganas de seguir luchando, ¿no? Totalmente. Y, digamos, a partir de esto, de esta historia que nos acabas de contar, ¿cómo saliste adelante, pero desde lo, imagino primero, desde lo espiritual, desde el pensamiento, desde la decisión de salir adelante a pesar de todo? ¿Dónde fue ese clic? ¿Fue en ese momento cuando estabas allí y vistes esa situación en la habitación del hospital? ¿Fue después? ¿Cómo empezaste a hacer ese cambio para tomarlo como una cuestión que debía ser de un futuro positivo, digamos? Sí, yo creo que al principio trataba de mantener siempre, mantenerme activo, me pasó de poco tiempo después del accidente empezar a llamar a los clientes, que del otro lado de la línea se hacía un silencio eterno porque no podían creer que yo los estuviera llamando por trabajo, porque habían visto las noticias en los medios de La Pampa o en Facebook, en las redes sociales, y siempre supe que era, yo lo tomaba como otra fecha de nacimiento. Yo nací el 2 de marzo de 1977 y medio en broma, medio en serio, decía que el 22 de enero del 2015 era mi otro cumpleaños. Claro. Yo en el auto pierdo entre 3 y 4 litros de sangre, lo dicen las historias clínicas, y le explican los médicos a mi familia, mi papá es médico, y tengo dos hermanos médicos, y le explicaban que si yo estaba ahí con ellos era porque había hecho deporte, porque no fumaba, porque tomaba alcohol en alguna ocasión social muy rara vez, y no tenía el colesterol alto, presión alta, baja, no tenía diabetes. Una vida sana que me permitió, gracias al deporte también, salir rápido de la situación, y sobre todo mantenerme con vida, ¿no?, en una situación de ese estrés y de ese trauma. Totalmente, totalmente. Vamos a detenernos en cómo saliste adelante y cómo fue tu vida a partir de esto. Digamos, cómo fue esa recuperación, cómo es esa recuperación, cómo es la convivencia con las prótesis. Comenzá por donde quieras, contanos de donde te parezca que la gente debe saber, como para seguramente dar ese mensaje, que por supuesto también te preguntaré, te meto todas las preguntas juntas, ¿no?, ese mensaje de vida que das, ¿no?, con esto que estás contando. Mira, arranco por lo que comentaste primero sobre las imágenes del auto, porque mis amigos los bomberos, cuando iban llegando al lugar, pensaron que iban a sacar un cuerpo, y se encontraron conmigo que estaba encima, estaba consciente de todo. Entonces, fue una oportunidad para salir adelante, para mirar para adelante. Siempre vamos a encontrar, era importante que dijeras que era Pablo Giacenó, porque a quien le pudiera servir saber sobre mi experiencia, sobre lo que me pasó, o hablar conmigo, o lo que sea, me puede encontrar en Facebook bajo ese nombre. Pero, Marcelo, todos tenemos, existe un combustible que cada uno sabe cuál va a ser el que le va a servir para la situación de cada uno. En algunos casos puede ser Dios, puede ser la familia, puede ser los hijos, una novia, un novio, una pareja, o simplemente hacer un deporte, o siempre hay una razón, un motivo, y está en nosotros buscarlo, encontrarlo, y meterle para adelante. No nos sirve nada, a mí hubiera sido muy cómodo, de mi parte, tratar de jubilarme por incapacidad, quedarme en cama, llorar, pero nunca lo había hecho, no sabía cómo se hacía eso. Entonces, quería volver a hacer lo que sabía hacer, ya sea jugar al fútbol, ya sea correr, andar en bicicleta, ir a mi estudio, ir a tribunales, ir al tribunal de cuentas, salir a dar una vuelta con mis hijos, volver a... Recién vuelvo a mi departamento de un día bastante largo, laboral, que arrancó temprano, en esta doble jornada que hago entre mi estudio y la función pública. Después de ahí me fui a un shopping de acá de Córdoba, porque mi hijo tiene un cumpleaños esta noche de 15 y tenía que comprarle ropa, entonces, permanentemente haciendo algo para evitar caer en la tentación de sentirnos mal, ¿no es cierto? Claro, tal cual. ¿Y cómo fue, digamos, el rol de la familia? Obviamente, creo que está de más preguntártelo, el acompañamiento permanente, pero ¿cómo fue esto de tener esa visión positiva que hoy tenés? Digamos, ¿cómo analizaste? ¿Cuándo fue el momento que vos dijiste, basta, tengo que pensar en mis hijos, tengo que pensar en mi familia, tengo que pensar en mi trabajo, y no me toque detener, como vos bien decías, no detenerme para caer en la tentación de decir, no vuelvo a arrancar? Yo creo que es algo inconsciente que uno hace, uno no se planea estar bien o estar mal, y el rol de la familia siempre es fundamental, siempre son los primeros que están y los últimos en irse, y bueno, también hay muchos amigos, los hijos, los compañeros de trabajo, en mi caso estoy en pareja, es un sinnúmero de personas y de situaciones que te llevan a sacar fuerzas y a tratar de estar bien. Tal cual. Pablo, ¿y cómo es, digamos, en el detalle, tu día? Ya contaste, ¿no?, tu función privada y tu función pública, pero ¿cómo es tu vida con, digamos, tus prótesis y con, seguramente, la consulta al médico y la rehabilitación, digamos, más allá de tu trabajo, ¿no? Más allá de mi trabajo, exacto. Acá hay muchas limitaciones, cálculo que es algo general, quizás en la ciudad de Buenos Aires encontré menos, y la ciudad de Córdoba tiene muchas limitaciones en infraestructura. Rampas que están rotas o están tapadas por vehículos, hasta todos los edificios tienen escalera, muy pocos, excepcionalmente, tienen una rampa para discapacitados o un elevador. No está preparada ni la ciudad ni la sociedad, los bares más lindos de Córdoba tienen escaleras. Hay que pelear con ese tipo de cosas. Para sacar un pasaje con un certificado de discapacidad, tenés que ir tres veces discapacitado personalmente a la terminal, comprar un vehículo por el régimen de discapacidad demora un año, y los requisitos son casi de imposible cumplimiento. Entonces, a la discapacidad hay que sumarle, renegar con esas cosas, pero siempre se encuentra la luz y siempre encontramos una solución a todo. Así que, no, prácticamente no hay límite, y si uno quisiera estar mal, tendría que buscar excusas, y las va a encontrar, pero no lo recomiendo. ¿Y qué recomendás como consejo para aquel que por allí está en una situación similar a la que vos viviste a fines de enero del 2015, de la cual saliste adelante? La terapia a cargo de un profesional es importante y es recomendable siempre, pero hay otro tipo de terapia que es tratar de recuperar lo más rápido posible, y en la medida de lo posible, el ritmo de vida y las actividades que uno hacía antes del accidente. No siempre vamos a poder, hay accidentes peores que otros y con consecuencias peores. En mi caso fue grave porque perdí las dos piernas y eso te limita, y te limita mucho, pero siempre se puede. Si ustedes bucean un poco en las redes sociales, me van a ver con un fútbol haciendo jueguitos o caminando casi con normalidad, muchas personas les cuesta darse cuenta de que me faltan las piernas. Todo eso es producto de la actitud frente a la vida. Si miramos para abajo, si miramos para abajo es más complicado todo. Claro. Es más fácil que nos lleven por delante, es más fácil tropezar. Hay que estar atento a las cosas lindas que están pasando alrededor y que nos sirven de ese combustible que yo te decía, que puede ser un combustible humano o un combustible material o un combustible espiritual, pero que siempre está. Hay que buscarlo y hay que encontrarlo, hablar con amigos, hablar con familiares, hablar con profesionales, como te decía al principio. Todo está al alcance de la mano para que estemos bien. Tal cual. Tal cual. Así que... Muy bien. Bueno, Pablo, te queremos... Yo no sé si la palabra es felicitarte por lo que has salido adelante, porque se me cruzan distintas palabras que reúnen sentimientos encontrados, en relación a lo que has vivido. Sentir mucho lo que te pasó, felicitarte por lo que hiciste para salir adelante, digamos esa contradicción por ahí en las palabras, pero en definitiva sos un ejemplo, un ejemplo que surge precisamente de lo que atravesó y de lo que se puso en la cabeza que tenía que salir adelante. Y me parece que esa, por supuesto, es la historia que nosotros queríamos contar y está muy bien que vos digas que tenés una forma de comunicación, que ahora vamos a pedir que la reiteres, para que la gente que por ahí está pasando una situación similar y tiene muchas dudas y le cuesta mucho, está bueno esto de la terapia, de charlar incluso con personas que están en una misma situación. Así que, Pablo, primero reiteranos donde la gente te puede ubicar. Antes que nada te pido disculpas, Marcelo, a vos y a toda la audiencia, porque por ahí en el nerviosismo no estoy acostumbrado... Puedo hablar con un amigo o con un taxista, pero ante semejante audiencia no es habitual para mí. Me imagino. Y a lo mejor en el nerviosismo transmito las cosas de una forma que no es la... Te lo digo como me está saliendo en este instante, que después de una jornada de trabajo y un poco tenso. Pero muchas gracias. La palabra ejemplo es un poco exagerada, no me siento un ejemplo, pero si alguien lo ve así también es una responsabilidad para mí. Y bueno, lo agradezco de todo corazón, porque esta charla y esto de que le puede servir a alguien es parte de lo que nos da fuerza para seguir en este camino. Parezco que no estoy tan equivocado de tener ganas de vivir y tener ganas de salir adelante. No me cabe ninguna duda. Pablo, te mando un gran abrazo y estamos en contacto. Y te reitero, no sé si felicitarte, si sentirlo. Entendeme que una mezcla de ambos sentimientos es lo que quiero decirte en este momento. Perfecto. Estás autorizado a... Desde tu red social, hay videos en mi Facebook, Pablo Giacenau, a compartirlo, a hacer lo que sea útil con ellos. Será un placer para mí. Bien, te mando un gran saludo. Gracias, Pablo. Un cariño, ¿eh? Muy amable. Un abrazo grande. Que andes muy bien. Gracias. Pablo Giacenau, un ejemplo de vida, una historia realmente conmovedora, un combustible humano, espiritual y familiar, me hizo salir adelante. Es la historia de este joven abogado que tuvo un accidente en la provincia de La Pampa, con 35 años de edad, le amputaron las piernas y salió adelante y le contó su historia aquí. Una forma de terminar la semana, como para que todos estén alertas a estas historias de vida, que son muchas, que suceden permanentemente y que, bueno, de tanto en tanto las acercamos para que ustedes la compartan. Gracias.